¡Hola mis amores! Bienvenidos a un nuevo video aquí en Valesport. Estoy muy feliz de volver. Tenía tiempo que no hablaba con ustedes y voy a volver hablando de la Copa América 2020-2021. Esta Copa América que está muy próxima a empezar, que también tiene un montón de historia ahora detrás, porque evidentemente el COVID y la pandemia nos ha dejado secuelas en el deporte, en todos lados. Así que nada, voy a contar un poco lo que está pasando con esta Copa América, cómo es la organización de este evento y cuándo va a empezar y todo. Recuerden también que próximamente los entrenadores de estas 10 selecciones que disputarán la Copa América van a dar sus 23 convocados definitivos, que yo les estaré haciendo un video por selección, hablando de los convocados y analizando un poco cómo veo estas selecciones de cara a la Copa América 2020-2021. Eran 12 equipos en principio, pero Australia y Qatar, después de todo este tema del confinamiento, se salieron, así que quedaron solo en 10 selecciones. Esta Copa América que iniciará el 13 de junio con un partido inaugural entre Argentina y Chile y finalizará el 10 de julio. Ahora bien, ¿saben qué? Esta Copa América, hasta los momentos que yo estoy grabando este video, será Argentina-Colombia. Unos partidos en Argentina, unos partidos en Colombia, el partido inaugural en Argentina, la final en Colombia. Pero, pero, con todo lo lamentable que está sucediendo en Colombia últimamente, el tema social, político que está ocurriendo, está en duda el tema de si Colombia puede albergar esta parte de la Copa América. La Comebol estuvo preguntando a la Federación de Fútbol Colombiano si podían recibirla. No han dado ninguna respuesta, se está planteando a ver qué va a suceder. Insisto, cuando yo estoy grabando este video todavía no hay respuesta a esto. Y, evidentemente, la Comebol pidió a Argentina que esté preparada para recibir completamente la Copa América en caso de que Colombia no pueda hacerlo. Como les digo, la primera semana de junio ya tendremos la lista definitiva de los 23 convocados por cada uno de los entrenadores de estas selecciones. Y ahí haré un video por selección, hablando de esta lista definitiva, analizando cómo veo a estas selecciones de cara a la Copa América, quiénes veo más fuerte, menos fuerte, etc. Además, se están divididas en dos grupos de cinco selecciones cada una, dividida también por zona geográfica. Los que jugarán en Colombia son los que están de la mitad para arriba y los que jugarán Argentina de mitad para abajo. Esto quiere decir que en el grupo A jugará Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Y en el grupo B, Colombia, Brasil, Venezuela, Ecuador y Perú. ¿Cómo lo digo? Si todo se mantiene como está, que esta Copa América será Argentina-Colombia. El partido inaugural será entre Argentina y Chile. El 13 de junio en el Monumental y la final se jugará el 10 de julio en el Metropolitano de Barranquilla. Los estadios están preparados hasta el momento para recibir esta Copa América. En el caso de Argentina, tenemos el Monumental en Buenos Aires, que tiene un aforo de 66.000 personas. El Estadio Malvinas Argentinas, que tiene un aforo de 38.000. También el Estadio Único Ciudad de la Plata, que tiene un aforo aproximado de 43.000 espectadores. También el Mario Alberto Kempes de Córdoba, que tiene un aforo aproximado de 37.000. Y cerramos con el Estadio Único del Santiago del Estero, que tiene un aforo aproximado de 28.030.000 espectadores. En el caso de Colombia, tienen el Nemesio Camacho, mejor conocido como El Campín, que tiene unos 38.000 espectadores de aforo. El Estadio Pascual Guerrero de Cali, con unos 46.000 espectadores. El Anastasio Girardot de Medellín, con unos 40.000 espectadores aproximadamente. Y por último, el Estadio Metropolitano de Barranquilla, con unos 46.000 espectadores, que aquí, como les comentaba, es donde se jugaría la final. Ya les comenté que el partido inaugural será el 13 de junio entre Argentina y Chile. Pero nos vamos un poco más adelante. Los cuartos de final serán el 2 y 3 de julio. Las semifinales se jugarán el 5 y 6 de julio. El tercer y cuarto puesto se jugarán el 9 de julio. Y por último, como ya les había dicho, la gran final se jugará el 10 de julio. Por los momentos será en Barranquilla, en el Metropolitano. No sabemos si toda la Copa América se podrá hacer así o se pasará completamente a Argentina. A ver, he estado leyendo algunas de las noticias, aunque les dije que les voy a desarrollar mejor el análisis de cada una de las selecciones, con los 23 convocados por sus entrenadores, cuando estén ya la lista, que será la primera semana, los primeros días del mes de junio. Pero ya hay entrevistas que he estado leyendo de entrenadores, como es el caso de Chile, por ejemplo, que dice que no va a tener un equipo plagado de estrellas, de las reconocidas estrellas quizás que tenemos de la Roja, sino que va a optar también con jugadores más jóvenes, con menos experiencia, para que así también puedan foguearse. Porque dice que su gran preocupación, o lo más importante para ellos ahora es clasificarse al Mundial, que estos jóvenes que también necesitarían, en una hipotética clasificación o un Mundial, también tengan más fogueos y puedan tener más minutos con la selección de cara a Qatar 2022 en caso de que se clasifique. Esto le restará emoción a la Copa América 2020. Todas las selecciones estarán también, como lo comenta Chile, de no llevar a todas sus estrellas, sino optar por jugadores más jóvenes, sin tanta experiencia. Ya lo veremos en los próximos primeros días de junio, con la lista de 23 convocados por selección. Como están moviendo sus partes los entrenadores, esta Copa América será 100% emocionante. Recuerden también que tenemos Eurocopa este año, yo les voy a estar llevando también todos los detalles por aquí al canal. Y como siempre lo he hecho con la Copa América, voy a estar haciendo un video diario, analizando cada uno de los partidos que se jueguen en esta competición. Así que a partir de junio será un video diario, no olviden suscribirse, no olviden opinar. ¿Qué creen ustedes de quién será esta Copa América? Aquí abajo todos sus comentarios. Les estaré llevando información de último momento en mi Instagram, Valesport, todas mis redes sociales, Valesport, de lo que esté aconteciendo, las últimas noticias de lo que esté sucediendo con la Copa América, con Colombia y con todas las noticias de último momento. Gracias por verme, nos vemos pronto con un video diario, analizando cada una de las elecciones y llevando toda la emoción de lo que será la Copa América 2020-21 por aquí, por mi canal de YouTube. Gracias por verme, los quiero mucho. Chau, chau.